Estamos caminando hacia el autobús de Capaz de la Sierra. Amigo, pues le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de nuevamente poder ver este autobús que nos acompañó por muchos años. Tiene mucha historia. Y la verdad que usted tiene muchas cosas que contarnos. Pues lo que cabe del tiempo que yo lo he tenido, les voy a platicar. ¿Por cuántos años ya lleva este autobús con usted? Yo creo que como unos ocho años, como dos mil doce. O dos mil doce. Pues la verdad que me alegra mucho que se haya contactado conmigo porque este camión es parte de esa gran historia de Capaz que merece ser contada. Así es, para la gente que... Seguidores de Capaz todavía, que hay mucha gente que sé que les gusta mucho la historia, tenemos algo más que enseñarles. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo están? Es la Capaz. Chilo, camarada. ¡Héchale capaz! Gracias a Dios, en tan corta carrera, se dice fácil, tres años, ya como carrera profesional de Capaz de la Sierra, el hecho de pisar en el Estadio Azteca, que era uno de mis sueños, yo siempre lo propuse, y gracias a Dios, hoy se nos cumple, estamos bien contentos, yo creo que es una experiencia, hay un poco de nerviosismo, porque de verdad, muchísima gente, más de 120 mil personas van a ser. Y mi raza, Sergio Gómez, le vamos a adentrar este gran triunfo, obviamente, a todos los seguidores de Capaz de la Sierra, a todos los pasantes de Capaz de la Sierra, a todas nuestras familias, y nuevamente, a la gente, a la gente, a la gente. ¡Héchale ganas, entreguen el corazón, arriba de la Sierra, son muy capaces de pasar! ¡Arriba y arriba Capaz! Bueno amigo, pues este, pues vamos a pasar nuevamente al interior, le agradezco mucho, este, entrar aquí, no se imagina lo que significa para mí, ver como usted, la verdad, ha cuidado este autobús que tiene una historia increíble. Sí, no, pues adelante, pues vamos a pasar, vamos después de este, bueno, vamos a ver. Pues aquí mira, está lo que era el área de la cocina, ¿no? Sí, la cocina. Que yo creo que aquí es donde se preparaban. Aquí, aquí en esta parte, nosotros guardábamos todos los posters, aquí, varios de los premios, aquí los llegamos a guardar, y pues este siempre lo traíamos lleno de refresco y de, y de todas las cosas que ocupaba un grupo como, pues como Capaz para los tours tan largos, nos aventábamos meses en, en los, en los viajes, el depósito de basura, miren, ¿qué era el depósito? Todavía lo pensaron con el té, como, con el té, ¿sabes quién se lo puso este? Este se lo puso precisamente el conductor, para, este, pues para, aquí estamos a esa parte, para que no se vean los videos. Esta mesa, amigos, si ustedes miran cuántas pláticas hubo aquí, y déjame decirle que en uno de los videos que próximamente ustedes verán, aquí hubo muchas pláticas, Sergio y Gustavo sentarse precisamente ahí, en ese lugar. No, pues déjame decirte que ese es mi lugar favorito donde yo visito, un lugar especial. Que, que cosas, ¿no? Sí. Vamos, vamos a pasar para acá, aquí están los baños, estos son los baños. Mira, vamos a ver aquí, vente al baño, Jorge, aquí. Este baño, este, pues la verdad que nosotros sí le dábamos uso, porque hay muchos, este, camiones así, rodantes, que, este, pues a muchos no les gusta, pero este era nuestro, de verdad que nos salvaba. Y hasta la fecha sirve, sigue funcionando. Mira, que bien, mano, te lo tienes en pleno funcionamiento. Mira, voltea acá, Jorge. Te cambie sus, sus ventanas de arriba que estaban liqueando. Ah, ok. Ya está. Pero el mismo espejo, todo igual. Sí, igual. Todo se sigue conservando. Este, chico, güey, fíjate que este no estaba. Te voy a explicar esto. Esto se puso con el tiempo, porque, pues a veces la necesidad de bañarnos. Te voy a decir, hubo muchos programas de televisión, para que no se sape. No, no, no. Por ejemplo, del programa hoy que llegábamos a ir, este, a Televisa. Y, y, era, después del baile, irnos a Televisa, inclusive llegamos a ir con los trajes llenos de sal aquí, del sudor. De que no nos bañábamos, no podíamos cambiarnos. Entonces, Armando decidió poner este shower, vamos a verlo, vamos a verlo. O sea, con cuidado, porque esta puerta, no, sí se abre, sí se abre, nomás, nomás, nomás que tiene su manito. Te debo esto, para que yo no me voy a arruinarlo. Ajá, bien. De con cuidado. Mira, ahí está el shower. Aquí se bañaba todo, capaz de la sierra, señores, en esta parte. Wow. Qué fantástico, mano. Esto, de verdad, me emociona mucho poderlo volver a contar. Yo nunca me imaginé que iba a volver a estar en el autobús otra vez. Vamos a entrar al área de las camas. Vamos al área de las literas. Hermano, aquí hay una historia increíble. Aquí está, mira, todas las literas. ¿Quieres, vamos a empezar acá atrás, venga? Venga, de acá. Porque les quiero platicar muchas cosas de esta, de esta sección del autobús. Esta sección. Bueno, ay, ando en disculpar, pero quité los cojines y el colchón y todo eso, pues lo he quitado. Ahorita está nada más así, por lo mismo, para que no se echen a perder las cosas. Mira, ven, George. Quiero mostrarles algo. Aquí atrás, como verán, está ese monitor. Y déjenme decirles... Sigue funcionando. Mira qué bueno. Sí. Yo creo que ese siempre lo ha tenido. Sí, sí estaba. Sí. Los DVDs. Pues mira, esta televisión, precisamente este espacio era para Sergio. Él se pasaba horas aquí viendo videos para, ¿sabes para qué? Para cómo perfeccionarse en el escenario. Él veía mucho Michael Jackson, Amaná, ese tipo de conciertos, para él como tener más ideas de cómo manejarse ante el público. Sí, no. Porque fíjate, muchos cantantes con los que alternamos, en esto es el señor Zamacono en Paz Descanse. Sí, sí. Él decía que le admiraba cómo Sergio tenía ese poder tan grande ante la gente. Sí, sí. Porque de verdad era impresionante cómo tenía un control sobre la gente. Sí, la verdad, sí. Entonces, quiere decir, porque muchos nos imaginamos que, oh, pues lo trae, pero no, también se preparó. Sí. Lo estudiaba. Sí. Lo estudiaba, como él. Yo quisiera que tú me dijeras, porque este autobús hubo muchas cosas, ya entrando en ese punto. ¿Has llegado a sentir cosas raras aquí en el autobús? Mira, yo en lo personal, no. Yo a mí, bueno, ahorita a la hora que estamos, yo vengo solo en la noche, lo prendo, me estoy aquí. A veces me traigo de comer y ahí no me siento como algo. No sé, siento algo con ese autobús y yo nunca he visto nada, nunca he sentido nada. De repente, por lo que me han platicado, cuando a veces llego a estacionarlo y apago la planta, apago las luces y voy caminando hacia allá, como que me quiero voltear a decir, ¿estará alguien o me sigue alguien? Pero, nada más como que me pasa, pero en realidad a mí nunca me ha pasado. Pero a mi hermano sí le pasó. A mi hermano, él, llegamos de un viaje, este, y andaba yo afuera y me dijo, yo pensé que andabas adentro, dice, porque vi a alguien caminando en el pasillo de la sala, pasó para allá y pasó para acá. Y me regresó a buscarme, dice, ¿qué no eras tú? Me vino a buscar, no, nada, pues yo estaba afuera, le dije, no, no soy yo. Es Asuna. Otra de las situaciones que te platico, por ejemplo, de este camión, es que lo tenemos más o menos como desde el 2013. En el 2015 hicimos una gira nosotros a Los Ángeles, Arizona. ¿Cómo se llama tu grupo? Mi grupo se llama La Tercia. La Tercia. Así de Chicago. Que te busquen así en Facebook. Ahí me encuentran en Facebook, en el YouTube, ahí para que nos apoyen en el canal también la música nueva que hay. Claro, sí. Pues algo diferente, ya tenemos años también en esta materia de la música, yo desde 1989 ando en la música, aquí en Chicago. Entonces en el 2015 nos fuimos a la materia de irnos a navegar con este camión y resulta que íbamos de Los Ángeles a Phoenix. Y en esa trayectoria, mi hermano y mis sobrinos y mis hijos dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a vender el camión, lo vamos a cambiar por uno más. Dijeron ellos, pues no me vas a creer, pero fue cierto. Cuando íbamos llegando antes, en Little Rock, el camión se descompuso. Empezó a sonar algo atrás en el motor, yo iba manejando, le dije algo está pasando, me paró una gasolinera ahí, una polea está floja. Vamos a ver, esperarnos mañana, lo arreglamos y continuamos. Dijo mi hermano, no, tenemos que llegar, lo vamos a entregar ahí en Nesbio y así lo vendemos. Pues el camión manejó otra hora, se desbarató. No me digas. No lo pudimos vender. Pues pasó el tiempo, lo arreglamos, lo tuvimos que arreglar en carreteras, ya ves, la grúa, los gastos, todo. Se hizo, se arregló, llegamos a Chicago. Llegamos a Chicago y ellos también ya bien desconsolados. Pasó otro tiempo, ya después que lo habíamos arreglado. Y volvieron a decir ellos, lo vamos a vender. Y cuando volvieron a decir, lo vamos a vender, otra vez se descompuso. Esto es algo misterioso, algo extraño. Sí, es extraño. Entonces esa fue la segunda vez, la segunda vez que pasó eso. Entonces, pero ya cuando pasó eso, porque antes yo tenía el grupo con mi hermano, ¿me entiendes? Con mi hermano y éramos más elementos. Y ahora pues ya soy nada más mis hijos, dos y yo, que somos la tercia. Por eso de ahí viene el nombre de la tercia, somos tres. Música con Tololoche, bajo quinto y acordeón. Claro. Entonces, llegó, llegamos a Chicago y todo, y se quedó el camión ahí. Dijeron ellos ya, ya yo me arreglé con mi hermano, yo se lo compré porque él no lo quería. No querían ya saber nada de los gastos, porque pues son gastos ahí, mantenerlo. Claro que sí. El estacionamiento, ponerle pilas nuevas, todo es carísimo. Se me quedó a mí y yo decidí arreglarlo. Entonces lo volví a arreglar. De hecho, ya le cambié el motor. El motor porque ya de todas las giras que ustedes tuvieron y tanto que anduvieron México y me parece que hasta más... Llegó hasta Guatemala. Hasta Guatemala. Sí, este estuvo, llegó hasta Guatemala. Entonces le cambié el motor y ahí me tiré como otro año en el taller con el camión. Finalmente se arregló y fíjate, se arregló el camión y con mi grupo de la tercia nos sale una tocada en Detroit, Michigan. Ahí viene otra historia. En Detroit, Michigan, nos vamos. Bueno, le dije a mi hijo, tenemos una Bemba y somos tres. Y le dije a mi hijo, vamos a llevarnos al camión, pues para darle uso ya que quedó y probarlo en carretera. Bueno, nos lo llevamos. Llegamos a la tocada y llegando a la tocada se viene un aguacero y se veía anoche y todo y me estacioné enfrente del salón y yo me bajé. Pues como la gente que sabe de esta onda de los músicos y de la música, que uno como líder siempre anda uno adelante, que hay que ver el equipo, que cómo está esto, que el otro. Yo me bajo y me voy. Después de que iba manejando, estaciono, me voy. Y pues mis hijos, se quedó él, se quedó allá en la sala, en el sofá, al costado. Y yo me salí y me fui al salón. Y la planta se quedó prendida con las luces así bajitas. Y en este cuarto precisamente es donde duermo yo. Yo me la paso yo en este cuarto. Y por eso digo que sirve esta tele, porque yo la uso. Entonces, a veces ya ves las puertas así como están abiertas. Ahorita le dan una toma para que vean cómo se ve de allá para acá. Él estaba en el sofá de allá al costado. Entonces yo estaba en el salón. Y ya después yo llegué y me dijo, papá, ¿estabas aquí en el autobús? Le dije, no. Pero veniste. Le dije, no. Me dice, pues yo vi a alguien parado ahí en tu cuarto. O sea, aquí. Wow, mira, se me acaba de chingar el... No, de veras. Se me acaba de chingar el... De veras. En serio. Es cierto, man. La verdad. Créanme, es cierto. Lo que les platico no es... Fíjate, qué casualidad. No es este que... Tú no sabías que yo te había dicho que Sergio siempre estaba aquí. No, y de hecho, de hecho... Yo le preguntaba precisamente a Rafita, yo conozco a Rafita también, y le preguntaba, Rafita, platícanos, ¿dónde estaba a ser? Y nunca nos quería decir, porque pensaba que ibas a tener miedo y eso. Díguete. Nunca nos quiso decir cuál era su lugar favorito, dónde se sentaba. Mira, qué casualidad. Nunca nos quiso decir. Y a hoy que tú me dijiste que se sentaba ahí y dígate que eso es uno de mis lugares favoritos. Sí, ya te nada más. Y por ahí tengo fotos de esos lugares que yo ahí me la paso, esas que ni... Y ahorita te voy a contar otra, mano. A ver. No, pero sígueme. Bueno, te comento. Entonces, ese día ahí en Detroit, Michigan, mi hijo estaba al aguacero. Yo vengo de afuera hacia adentro y me dice, pues, ¿qué? ¿No estabas aquí adentro? Le dije, no. Dice, oye, pues, yo vi a un hombre parado ahí y yo pensé que eras tú. ¡Wow! Hombre, se espantó a él, se quedó así. Y le dije, no, yo no he entrado. Yo no he entrado. Bueno, pues, ya no le hizo mucho caso a él porque él ya había oído la historia de que mi hermano también había visto a alguien caminando ahí. Entonces, ya nosotros como que ya se nos hacía, ok, si nos dicen que alguien caminó ahí. Entonces, ya no nos sorprendía mucho porque ya no lo habían dicho. Claro. Pero a mi hijo sí le tocó vivirlo. O sea, tú crees que sí pudiera ser el espíritu de Sergio de repente. Pues, pudiera ser que sí. De hecho, yo le platiqué esto a un mecánico también y gente de los que creemos en esto, ¿no? De los espíritus, de las almas que andan. Y me dice que sí, que pudiera ser. Entonces, mira, después, continuando con la historia de Detroit, salimos, acabamos la tocada. Sí, mi hijo se espantó y todo, pero no ellos de todos, no están como que no quieren entrar. O sea, ellos saben que ya todos lo queremos. Entonces, nos venimos de Detroit, nos venimos manejando. Y, pues, manejamos, tú sabes que en este cambio se maneja muy a gusto y la carretera no te alcanza, corres bien. Pero decidimos parar a dormir. Paramos, dormimos, echamos diésel, al otro día un cafecito y a seguir. Claro. Entonces, ya veníamos como a las 10 de la mañana manejando, faltaban 80 millas para llegar a Chicago. Y se le ocurre a mi esposa decir, oye, vamos a vender este cambio. Otra vez. ¿Cómo? No, ¿por qué lo vamos a vender? Sí, vamos a vender este camión. Y dice mi hijo, sí, vamos a vender este camión. Este, vamos a comprar una Sprinter. Mira, nomás somos tres. Este, mira, llegamos a Chicago y tal, dejamos las cosas, bajamos todo y nos regresamos. Y yo, mira, ya lo vendemos. Allá, ya ves que hay muchos autobuses. Sí, claro, hay muchos autobuses. Entonces, allá lo vendemos. Y me convencieron y les dije yo, está bien, lo vendemos. Seguí manejando. Pasaron unas 10, 15 millas y me empezó a pintar en el tablero una luz. Pi, ti, pi. Qué increíble. Una luz que decía, do not shift. Ti, 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 te empezó a pintar. Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Quiero ir al baño. Pasa a la gasolinera. Le dije, no, no voy a parar. Porque yo ya sabía que algo le había pasado al camión. Le dije, no, no voy a parar. Le dije, usa el baño del camión. Usa el baño de ahí. Pues llegando allá, pues yo lo hago y todo. Pero hay que usar el baño de aquí. No me voy a parar. Y yo ya sabía. Y el camión seguía corriendo. Porque el camión este tiene muchos safeties. Que algo que se protege. Pero no es de que te deja tirando en la carretera. El camión siguió, siguió. Y yo nomás iba contando las millas para llegar a Chicago. Fueron sentí que se me iba a quedar. 40 millas, 20 millas. Por fin llegué. Y llegando a la casa ahí en Chicago. Que es tu casa. Gracias. Un día para ir a los visitas. Muchas gracias. Este. Tiene un driveway grande. Que llega. Precisamente lo paraba yo en la casa. Y una reversa para atrás. Y ahí lo dejaban en el driveway. Pues llegué enfrente del driveway. Y el camión cuando le puse la reversa. Ya no quiso. Se quedó. No respetaba. Ni para adelante. Bueno, para adelante sí. Porque estaba todavía activado. Y lo bueno que ahí donde vivo. Enfrente está un parking. El parking lot grande. Son nada más me jale para adelante. Y ahí lo dejé. Y desde esa fecha. Tiene más o menos como un año. Sí. Un año más o menos. Diez meses. Un año. Que me pasó eso. Y de esa fecha. Ahorita. Nadie me ha podido resolver ese problema. De hecho ahorita no estaba trabajando. El motor prende. El carro prende. Todo prende. Pero se quedó con ese defecto de. De la reversa. De la reversa. No más para adelante. Eso es realmente sorprendente. Que me digas porque. Pareciera como que el camión. Quiere quedarse contigo. Exacto. Es ahí lo interesante. Y yo es donde me pregunto. Y digo. ¿Por qué? ¿Por qué? El camión no se puede ir de mí. ¿Por qué? Mi hermano. Él dijo. ¿Sabes qué? Yo no quiero. Ah, este tú encárgate del camión. Y lo que sea. Me arreglé con él. Le di su parte. Y yo sigo manteniendo el camión. Pero ahora mi esposa y mis hijos ya entendieron. Dijeron. ¿Sabes qué? El camión sí vamos a cuidarlo. Algo. Por alguna razón. Yo soy yo por alguna razón. Tienes que quedarte. Por alguna razón. Y aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Y yo. Oye. Imagínate que hubiera un reencuentro. Y que de repente este camión. Volviera. A que los músicos originales volvieran a pisarlo. Para una gira. Como para exhibición también. Imagínate. Ah, sí. No, es interesante. Algo bueno. Pues más que nadie. Tú lo sabes. Lo que has vivido aquí. El proyecto. Toda la carrera. Todo lo que sufrieron. Y lo que disfrutaron. De los éxitos. De la gente. De todo. Es algo que nadie más que ustedes lo sabe. Sí. Lo que se siente. Mira. Yo quiero ahorita mostrarte dónde estaba cada músico. Ah, ok. Vamos. No sé si Rafi te lo digo. No, Rafi no te lo digo. Yo te voy a decir. Mira. Esta cama de aquí. Era de Luis Vidales. Aquí dormía Luis Vidales. Miren. La surda de oro. Aquí dormía. Aquí. De hecho se tuvieron que hacer algunos ajustes en las tablas de aquí. Para que mantuvieran más fuerte cada cama. Esta de acá abajo. Era de Carmelo Gamboa. Aquí dormía Carmelo Gamboa. Wow. Ahí está. Bueno. Les voy a enseñar donde yo dormía. Ah, la cama. La tuya. Te dejaste tus zapatos, mira. Mira. No, menos de mi hermano. No, no sé. Esta era mi cama. Casi generalmente nosotros siempre poníamos fotografías de familia. Oye, pues esta era la cama de mi hermano. Por eso tal vez que se zapató. Esta era la cama de, este, mía. Y les voy a mostrar donde dormía Sergio Gómez. En esta, cuando a veces Sergio no quería dormirse allá atrás. Porque a veces se calentaba mucho allá atrás por el motor. Sí, o el ruido. Y el ruido, él dormía aquí. Esta era la cama de Sergio Gómez. Aquí. Wow. Ya. Nunca, yo nunca sabía. Sí. Nunca supe. Rafa, nunca me quiso decir. Esta de aquí. Era la cámara de Rafael Solís. Aquí dormía Rafael Solís. Ay, disculpa. No, no te preocupes. Esta era la cama de Rafa. Este. Aquí arriba. Se quedaba. En esta se quedaba Beto. Aquí dormía Beto. En esta de acá. Dormía Oscar. Aquí dormía Oscar. Y en esta. Dormía Armando. Aquí. El Big Boy aquí dormía. Wow. Qué sorprendente volver a estar aquí. De verdad que sí. Y bueno, pues ya. Cuando vean. Precisamente cuando vean los videos de la. a los inéditos. Este. Pues ya cuando está todo iluminado aquí. Que todo el mundo corriendo aquí. Con los trajes. Esperando la hora del concierto. Este. Pues la gente creo que le va a dar mucha nostalgia. A todos los que. Formaron parte de esta gran historia. Incluido. Sí. Gracias. Tú. Tú eres una parte muy importante de esta historia, mi hermano. Gracias. Pero la verdad que. Que esto es. Sorprendente. Volver a estar en este lugar. Yo te voy a platicar una cosa. Muy importante. Vamos a voltear la cámara para acá. Y vamos a voltear esta luz. Porque yo te quiero contar una historia. Muy. Muy grande. De lo que nos pasó en la vida. Yo te voy a pedir que ahí te sientas. Ok. Ven, yo. Ahí donde tú estás, hermano. En el año 2000, yo creo 2004, más o menos. Yo me puse aquí donde estoy. Y Sergio está donde tú estabas. Él iba manejando. Y él me dijo. Jerry, el próximo año vamos a estar en el Estadio Azteca. Íbamos en la noche. Era más o menos así. Estaba. Ya el tiempo a esas horas. Y es cuando él me dice. Lo del Estadio Azteca. Él iba manejando porque a él también le gustaba manejar el autobús. Y yo me acuerdo que le dije. Sergio, el Estadio Azteca es una gran hazaña. Pues prepárate porque vamos a estar ahí. Él ya sabía hacia dónde iba el grupo. Como si él predestinara hacia dónde íbamos. Y al año siguiente así fue. Nosotros ya estábamos en el Estadio Azteca tocando. Y ahí donde tú estás precisamente. Pues mira. Yo he sido el que siempre maneja este camión. Y por ahí existe. Atrás está un botecito. Un botecito de los que hacen en México. De hecho ese botecito creo que es de México. Que lo hacen como asiento. Sí, 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 claro. Entonces aquí un amigo que nos ayudaba siempre se sentaba conmigo a platicar. Todos se adormían y yo manejando. Sí, sí. Yo voy manejando, disfrutando la carretera. Era bien y con la meta de uno siempre de que uno quiere llegar. Sí, sí. Ilusiones, ¿no? Platicando. Y entonces venía con este muchacho aquí. Y yo venía platicando aquí contento. Y de momento él dijo. ¡Oh, caray! Me agarraron. No me digas. Y que lo sintió que una mano lo agarró atrás. ¡Wow! Y venía sentado aquí. Me acordé por lo que me estás platicando ahorita que dices que tú venías sentado aquí. Porque es lo que uno hace usualmente. O sea, alguien siempre se sienta aquí. Sí, sí. Aparte del que viene allá, alguien se sienta aquí. Y eso es lo que le pasó a este amigo. Pues mira, otra historia importante que también se vivió por parte de los que manejaban el propio autobús. Ajá. Cuando ya Sergio ya no estaba pues con nosotros en este mundo. Sergio siempre se paraba aquí. Él se paraba aquí. Le gustaba ir aquí. Así como estoy yo. Así se paraba él. Y le gustaba ver la carretera. Entonces cuando él ya no estaba con nosotros. Uno de los choferes cuando ya se iba. No sé si él venía a recoger el camión o se iba después de que ya Sergio había muerto. Dice que él asegura haber visto a Sergio aquí parado igual. Le vio el pelo así como se peinaba de copete. Y dice que Clarito vio como bajó esas escaleras y se fue hacia atrás del camión. Dice que él corrió a buscar a ver si estaba y no. O sea, y esa fue una historia que pues digo nos sorprendió mucho a todos, ¿no? De saber que la presencia de Sergio pues como que seguía, seguía manifestándose. Sí, pues fíjate que yo de hecho te digo un día le platiqué. Yo no le había platicado a nadie lo que te platiqué ahorita. Es este, pues o sea, no más lo sabía pues nosotros, ¿no? La familia. Pero yo había pensado en hacer una misa o traer al padre que bendiciera. O una oración o algo. Por si su alma anda aquí o algo, ¿no? Hermano, pues estamos viendo esta caja que fíjate, curiosamente no sabíamos que existía del camión. Sí, mira, te comento aquí, esta es la tapa que tenía arriba. Y mira, es bastante gruesa. Sí, demasiado. Mira, era como, wow, casi media pulgada. Pero... Muy gruesa, muy pesada, ¿eh? Sí, es muy pesada. Y te comento que esta caja, pues yo no la abrí, sino que pues lo llevé al taller. Y yo creo que ahí la encontraron y la abrieron. Y fue que me di cuenta que estaba abierta ya la tapa esa. Sí, porque mira, está sólida. Esto está muy grueso. Es como una caja fuerte. Sí. Pues yo creo que este tipo de camiones, fíjate, traían este tipo de cajas de seguridad, ¿no? No sabemos realmente por qué. Para serte sincero, creo que nunca vimos esto. Yo al menos en todos los años que estuvimos aquí, jamás vimos esta caja. Pero, Manny, pues la verdad, este... Pues gracias, mano. Tú estás precisamente en el lugar donde Sergio se pasaba horas, horas. Y él se dormía aquí, en esta cama. Aquí se dormía porque a él le gustaba ver todos los programas que se reventaba ahí. Cuando él tenía que prepararse para los shows, que eran horas. A veces aquí se metían los empresarios con él para dialogar. Inclusive los socios, que eran Rafa y Armando, aquí se pasaban horas. Y la verdad que, pues, este... Pues es historia, mano. Yo te agradezco mucho que me has dado esta oportunidad de ver nuevamente este camión que es histórico. Y te deseo.